¿Qué es lo que se puede ver? perdí, una, 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 una una vez más en nuestro, nuestro, nuestro nuestro espacio tuyo 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 y mío 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 hoy vamos a ser como siempre A-S-M-R A-S-M-R A-S-S-M M-M-M R R R con R R con R No me acuerdo como diría R con R No se me sale ninguna palabra Con doble R R con R 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 Tengo acá el mate 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 para Hacer Los Preciados Preciados No puedo poner el termo ahí Porque de este lado Viene la luz Especial por hacerle los sonidos con la boca boca que tanto les gusta bueno yo ya les dije pero eso de la yo antes del sonido de pajarito pajarito lo hago hace mucho años bajo la mirada absolutamente aprehensiva de mi familia y amistades que les parece me piden que no los amas no se porque me parece que les parece raro raro tengo 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 vasitos estos vasitos se que no les gusta como suenan me quedo uno solo de estos vasos y encima pero aunque no lo crean estoy buscando más más de estos vasos porque este vaso que hoy un día te Que me lleve las heladeras Y algunas cosas del volumen para mi casa Pasan muy seguidas Por diferentes razones Por diferentes razones Y quedo dos vasos Y el otro No se donde esta Cuestión que me compré Estos vasos Pero según ustedes No No les gusta Déjame abajo Coment, coment, coment Si Te parece Una falta de respeto Que no traerá Los viejos vasos Si hayas comprado Vasos nuevos Que no suenan igual Voy a hacerte un poco de Rasqui 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 En la cara Pues Me encanta Y a mi Cuando me lo hacen Cuando lo veo en los videos Me da mucho 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 ASMR ASMR R R R R R R R Si es La primera vez Que me ves Soy Mindarina ASMR Me llamo Miranda 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 Así como la banda Tengo 32 años Y soy de Buenos Aires Argentina Capital Federal 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 Por eso Sueño 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 Como la más Portenia De todas Las Portenias Porque Voy a mate Lo soy Lo soy Lo soy Te voy a pasar Un poquito De Rubar 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 Igual en mi ofensa Mi corazón Es absolutamente Federalista Y salí Con gente De varias Provincias Así que Tal vez No soy La Portenia Más Portenia O tal vez Decir eso Es una Super Porteniada ¿Quién lo sabe? ¿Quién? 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 ¿Quién lo sabe? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Voy a aprovechar Para pasarte esto a la cabeza Un lindo masaje ¿Te gusta este? Es de la suerte, mira Mientras yo te masaje Muy bien, muy bien Es que tal vez se posee un poco de lo que yo hago acá A veces por eso me encanta, me encanta, me encanta Pero me encanta, tal vez, tal vez, tal vez Ahí se me arrecen por lo que me encanta Estar acá, vamos a mostrarles Y estar con vos En este momento tan, 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 tan particular Que se que se que los dos No es verdad No pensas igual que yo, no pensas igual que yo Si o no, si o no, si o no, si o no, si o no No, listo No hay señores de la abundancia para vos Fallaste la prueba, lo siento mucho I am so, so sorry Pero yo no hago las reglas Mirame a través del metal A través del metal Look at me Look at me Mírame 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 Excelente, ahora si te ganaste Señores de la abundancia Tengo que sacarte de acá Espera, ya no te vayas Tuve que ir a buscar mi cartera Porque no pensé No pensé que le ibas a esperar Pero lo prometido es deuda Así que Un señor de la abundancia Para vos Por cumplir Lo que Dijimos Exactamente ¿Te acordás? Esto lo tengo que hacer De rutina Pero lo voy a hacer más rápido ¿Ok? ¿Te acordás cuál es la mejor manera Para saber si los señores de la abundancia Son veraderos o falsos? Bien El verdadero señor de la abundancia Tiene un sombrero Que arriba es rojo Con una tira que es verde Verde, verde Le cae Tiene dos gemas El sombrero La de arriba es verde Y la de abajo es roja Como verás El señor de la abundancia Tiene barba Barba Candado Bigote Y las cejas recién hechas ¿Ok? Eso es importante Importante Que vos lo sepas ¿Ok? Perfecto Si tenés Cien señores de la abundancia Me cuesta partir Con estos señores de la abundancia Pero pues Como te dije Pensé Que vas a fallar todo hoy Pero Aquí están Cien señores de la abundancia Cien señores de la abundancia ¿Ok? Vamos a ver si pasas esto Rápido 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 Decime El primer color De lo que viste Verde 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 No le pegaste Cero señores De la abundancia ¿Ok? Sigamos 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 ¿Cuál es El próximo color Que viste? Rosa 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 No le pegaste Tampoco No le pegaste Lo siento Lo siento Lo siento ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada que hacer Tic tac tac Ok ¿Cuál es el siguiente color? El siguiente color El siguiente color Por si enseñores de la abundancia Tic tac tac Tic tac tac Verde Cien señores De la abundancia Voy Dime Hacia vos, ahí tenés 200, 200, 200 Señores de la abundancia, ok Ok, ok, la última chance para ganar en esta ronda Ronda, 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 ronda Extras 100 señores de la abundancia Decime cuál es el último color del corazoncito Muy bien, muy bien, muy bien Rojo, 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 rojo Rojo, 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 ro De la abundancia Miralos rápidamente Los podés reconocer Sombrerito rojo Gemas Tirita verde Barbita Excelente Muy bien, doble o nada No tenés más Ok Más adelante Más adelante, no tenés más Es para tus 300 Permiso, 300 Señores de la abundancia Voy a citar más Ok, ok, me gusta Me gusta Primero antes que nada Préstame atención, sé que no me están mirando Préstame atención, préstame, préstame Préstame atención Muy loco Préstame atención, préstame atención Que estamos pasando ahora bien Préstame, préstame, préstame atención María, Florencia, Gabriela Lucas, Juan Sebastián, Alberto Micaela Carmen Laura Laureano Jorge Pablo Oscar Daniel Juan Pablo Juan Pablo Ya dije Juana María Karina, Karina, Karina Karina Préstame atención El grupito atrás se me separa Por favor Ahí están haciendo mucho Ahí Sepárense Ahora sí Doblo nada Doblo nada O sea que Si respondes bien Vas a tener 600 señores de la abundancia Para poder cambiar En las casas Que aceptan señores de la abundancia No sé si viste que hace poco Pasaste por un lugar Que cambia cosas Que te ofrecieron Creo que la Torre Eiffel No sé si algún tema especial Vos decime si me estoy equivocando Un ojo biónico tal vez Algo así Así que Si le pedas a esta pregunta Vas a tener 600 señores de la abundancia Pero Si respondes mal Te quedas en cero Señores de la abundancia De nuevo El que arriesga No gana Excelente 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 Entonces Doblo nada Concéntrate De qué color Eran mis uñas En el último video No en este No en este No 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 Te voy a dar una pista Porque me considero Buena Justa Y Modesta Era Era Es un color Frío Tiempo Y Tiempo 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 Qué color son mis uñas En el último video En el último video Esa es tu respuesta final Esa es tu respuesta final Esa es tu respuesta final No la vas a cambiar Perfecto Ahora esa es tu respuesta final Esa es tu respuesta final Ok, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien por vos Azules, azules, azules Azules, azules Y extra, extra crédito Para quienes dijeron que además Tenía el anti mal de ojo El anti, para el anti Que te ojeen Para que no te ojeen En las dos manos Muy bien, así que A los 300 señores De la abundancia que tenés Vamos Vamos a agregarle 1 1 2 3 300 señores 300 señores De la abundancia Haz los 300 Que ya tenías Que ya tenías Eso hace Totalmente 600 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 Señores 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 De la AA Abundancia 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 Esto en estos reinos Es Un montón de señores de la abundancia Vas a poder canjearlo Por lo que vos quieras A esta altura Venís muy pero muy bien Ok Sigamos Te quiero arreglar Las cejas Cejas Tengo acá Para arreglarte las cejas No sé si viste que mi amiga Me hizo las cejas Lo subí a Instagram Instagram Que me pueden seguir En el link abajo en la descripción Hay un montón de lugares De plataformas donde hago contenido Donde me pueden seguir Gratis Donde me pueden seguir Por suscripción Donde pueden Ayudarme De otra manera O lo que sea Así que En fin Te voy a hacer las cejas No te las voy a poder dejar Tan perfectas Como me las dejó Mi amiga Ro Mira ¿Escuchas? Es soñar la felicidad Pero voy a intentar Peinarte las A la Perfección, ok Ok Ok, brush 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 vamos a empezar ¿Sabes qué? A mí me pasó que cuando era joven, cuando era más joven, cuando era un bebé Y esa es la historia que quería contarles, esa historia no la voy a volver a contar pero, trigo, 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 trigo... pienso que eres tú Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y antes de dejarte ir Necesito que hagamos una última prueba Prueba, 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 prueba Una prueba 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 Decime, te mostré antes En mi mano derecha Que tengo una pulsera, pulsera, pulsera Que tiene dos dijes ¿Qué dijes son? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc 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 Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Esa es tu respuesta final Ok Chequemos Un ají Y un honguito Un honguito Te voy a tener que dar media respuesta Así que te ganaste Estos dinares de la abundancia Que obviamente Son menos que los dinares de la abundancia Pero obviamente Igual te sirven Así que Por Exactamente Por pegarle a uno 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 de los díjes Te dejo Los dinares junto a los señores 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 De la abundancia Ahora sí 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 Espero que te haya gustado Cus 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 Gustado 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 Este video, este video Este video, 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 video Este video, video, video Y nos vemos pronto, pronto, pronto Con más Si te gustó algo de lo que hago Déjame tu like, like, like Like, like, like O tu comentario O por qué no, why not Both, por qué no, las dos cosas Ahora sí, nos vemos La próxima, próxima, próxima La próxima, 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 próxima Bye Bye Bye